Su peso medio es de un kilo y 360 gramos y contiene más de 100.000 millones de neuronas que esconden un increíble potencial del cual los humanos aprovechamos menos de un 10%. Es nuestro cerebro y se divide en dos partes, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada uno de ellos procesa la realidad de distinta manera. El izquierdo piensa en palabras y el derecho en imágenes. El estilo de vida actual favorece que las personas desarrollen más el hemisferio izquierdo que el derecho. Sin embargo, el hemisferio derecho esconde un gran potencial. Se ha demostrado que grandes figuras como Einstein debían su genialidad al hecho de que su hemisferio derecho presentaba un alto nivel de desarrollo. Durante los primeros años de vida se van formando las conexiones neuronales que determinarán la configuración del cerebro adulto. Las conexiones que no se potencien durante esta importantísima etapa morirán para siempre. Por eso, con la finalidad de favorecer la creación de una densa red neuronal, el programa Aloha Mental Arithmetic ha creado un sistema de enseñanza dirigido específicamente a alumnos de 5 a 13 años de edad. El instrumento de cálculo más antiguo que se conoce, el abaco, es la herramienta utilizada por los alumnos del programa. Se trata de una estructura rectangular con fichas que se deslizan con los dedos a lo largo de unas columnas. Al principio, los niños aprenden a realizar operaciones aritméticas utilizando el abaco. Con el tiempo son capaces de visualizarlo en su cabeza y aprenden a calcular moviendo las fichas de esta imagen mental. Así, los niños aprenden de manera divertida, consiguiendo resolver operaciones aritméticas complejas con asombrosa rapidez. Para entender cómo el programa Aloha Mental Arithmetic influye en el desarrollo mental de los niños, necesitamos entender cómo funcionan nuestros dos hemisferios. Todo estímulo numérico recibido se procesa directamente en el hemisferio izquierdo. Generalmente, la mayoría de las personas que no hayan desarrollado su hemisferio derecho resolverán cualquier operación aritmética en el mismo hemisferio izquierdo. En cambio, una persona que haya entrenado su mente con el programa Aloha Mental Arithmetic activará las dos partes del cerebro. El alumno enviará la información numérica del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, donde el estímulo numérico se transformará en imágenes. Es decir, se construirá un abaco imaginario con el que se realizará la operación aritmética. La imagen generada al final de la operación volverá al hemisferio izquierdo, donde se traducirá de nuevo al lenguaje numérico. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Del izquierdo podemos destacar el pensamiento secuencial, la capacidad de escucha, el análisis lógico y el lenguaje. El derecho, en cambio, se encarga de la memoria fotográfica, la imaginación, la creatividad, la concentración y la orientación espacial, entre otras habilidades. Muchos estudios científicos recogen las ventajas que presentan los alumnos que potencian un desarrollo global del cerebro gracias a la práctica del cálculo mental a través del abaco. Estos alumnos logran estimular enormemente las habilidades propias del hemisferio derecho. Habilidades que, de otra manera, quedarían dormidas. En definitiva, los niños no solo prosperan en el área de matemáticas, sino que prosperan también en las demás materias, aumentando su confianza para enfrentarse a futuros retos. Con Aloha Mental Arithmetic, nuestros hijos aprenderán divirtiéndose y además estarán invirtiendo en su futuro. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar si consiguiéramos desarrollar todo nuestro potencial dormido? Gracias. 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 Gracias.